¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer ese video de hoy Pues es algo Algo bueno, algo positivo Voy a compartir con ustedes No es por resumir No es esa cosa No es mi intención De algo pues Que uno Es algo de la salud ¿Me entiendes? Porque cuando hay salud Pues a todo no marcha bien Si no hay salud Estamos jodidos muchachos Hay que dejar bien claro las cosas Y por eso Cuando uno puede Hay que invertir un poco En lo que es salud Y comprar suplementos Comprar algo Para su bienestar En ese caso pues hoy Ordené algo En esa compañía Ya sabes La sonrisa feliz No me sale a mi Pues me llegó Yo ordené un té verde Bueno este té dice Que relaja bien Que rejuvenezca Y Tiene mucha clorofila ¿Por qué clorofila? Porque este té Viene hecho de De hojas O así Hojas Verdes O sea Tiene mucha clorofila Entonces hoy compré Para invertir a mi salud ¿Verdad? Y dice que eso Es ese té que tiene un poco de cafeína Todo lo que trae es cafeína Entonces quiere decir Para no tomar así Agarrar cosas Por ejemplo O las bebidas energizantes Pues eso Te hace un daño A la salud Tiene azúcar Tiene Tiene color artificial Toda esa vaina Va a muchar Pero eso 100% es natural Así que el buen chapín Siempre viene Con algo positivo Acá Por eso Yo comparto Eso con ustedes Entonces yo les voy a dejar Saber también Si ese té Me sale bien Si yo les recomiendo Y a la vez Saben que muchachas Compran lo que solamente Me da energía Y Si me va a dejar Más bien en la piel Ya con la edad Tengo otra vez Este Me va a poner más joven Si es cierto Hay que ver bastante Lo que come uno Es lo que te hace Pues que te ponga bien En la piel Pues por eso muchachas Les voy a compartir eso Y les voy a hacer Aquí está Aquí está Aquí está té Tiene una bolsita No sé cuándo Si está pequeñita Y Compré otra cosa También para Removerlo O para hacer el té Con esa cosita Ahorita Lo voy a calentar El agua Y aquí lo pongo Para preparar mi té Después tomar mi té Hacer ejercicio Para dar un poco Pejo Ay wey Me están yendo Los muchachos Así que vamos Con el té Bueno muchachas Llegó el momento De preparar El té Vamos a ponerlo Así como Esa Vean ¿Dónde está la cámara? Lo verde Echamos acá Vamos a echar otro Cachito Echamos agua Así nomás No mucha agua Luego lo vamos a revolver Con esa Hay que darle con fuerza Para que ya Cuando esté Cuando esté Van a dibujar Hay que darle con ganas Pues ya vieron Ya quedó La espuma Entonces ahorita Lo vamos a agregar agua Aquí le vamos a poner agua Acá Y luego Le vamos a poner El té Vamos No puede pegar Bueno Pues ahí está Así vamos Bueno Muchachos Ustedes ya vieron Que ya prepare Mi té Ya vieron Que lo como Lo prepare Así que ahorita Lo voy a tomar En ese caso Se preparan con leche Pero yo la verdad Leche no O sea leche no Un poco Con agua Y voy a tomar A ver No creo De estas dulces No veo de estas dulces Porque Si se recuerda Lo que es azúcar Eso no está bien Así que vamos Es una delicia No está amargo Nada de eso Simplemente Es un té Así suave Tranquilo Está bien Está buenísimo Y eso contiene Cafeína Y clorofila Tal vez se pregunta ¿Y qué hace La clorofila En el cuerpo? Pues les cuento Un poco No es que soy doctor No soy nutriólogo Simplemente Es una persona Que me importa Mucho la salud Pues la clorofila Te hace De que te hace Alcalino La sangre Muchachos Cuando tu cuerpo Cuando tu cuerpo O la sangre Está alcalino Alcalino No se puede Desarrollar Una enfermedad Muchachos Así que El buen chapín Comparto Sus consejos Lo poquito Que he aprendido Lo estoy compartiendo Con ustedes ¿Por qué? Me interesa mucho La salud Sin salud No se puede vivir En este hermoso mundo No se puede 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 Si mis hermanas Ven Pregúntame Pregúntame Si como Se da energía O no se que Pero Recuerden Siempre Hay que cuidar Lo que es cuerpo Ahí está Una delicia Así que saludos Ve ese video No lo ves Algo negativo Míralo Algo positivo Por qué El buen chapín Siempre comparta Con ustedes Así que Nos vemos En el próximo video Y